Muy buenas a todos chicos y bueno vamos con tres noticias en el Barcelona, con noticias importantes que por supuesto nos toca analizar y hablar, entre ellos el tema de Frenk de Jong que sigue bastante caliente, así que venga, vamos a ello Bien, pues antes de nada recordaros que abajo en la descripción del vídeo os dejo la aplicación OneFootball, la mejor aplicación en el mundo del fútbol donde podéis enteraros de cualquier cosa clasificación, calendario, liga, lo que queráis, aplicación de fútbol muy completa que yo ya sabéis que utilizo personalmente y que además lo podéis descargar completamente gratis en el enlace que os dejo abajo en la descripción del vídeo OneFootball, descargarla y ahora comenzamos con Frenk de Jong Frenk de Jong porque dice que no se quiere ir, Frenk de Jong no quiere irse del Barcelona Dicen, acaba de escenar casa con reforma completa en Barcelona Insiste que además en querer jugar y triunfar en el Barcelona y siente la confianza del entrenador Además sospecha que el club lo ha movido un poco en el mercado y está bastante molesto con todo lo que ha leído últimamente Es decir, Frenk de Jong la postura es que no se quiere ir Y esto lo dicen todos los medios desde Barcelona Frenk no quiere irse del Barcelona No se plantea irse ni de la ciudad ni del club Que está muy a gusto, que está muy cómodo, que quiere triunfar aquí Que es su sueño Y que siente que Xavi sí que confía en él Es decir, él no se quiere ir y eso es importante porque al final Por mucho que te llegue una super oferta Por mucho que tú estés de acuerdo con su venta Por mucho que tú negocies con otro club Si el jugador al final te dice que no, es que no Es decir, si al final Frenk dice que no se va No se va y no puedes hacer nada Y no puedes hacer nada Lo único, que yo creo que el Barça tiene cierta suerte Es que en noviembre hay un Mundial Y al final el Barça puede medio decirle Bueno, pues que sepa que aquí no vas a contar con muchos minutos Va a contar con más minutos este, este y este Es una decisión más por el técnico que no cuenta contigo Entonces claro, si no tiene minutos Sabe que tendrá complicado ir al Mundial Que es lo que el Barça creo que va a hacer con muchos futbolistas como la Inglaterra Si tú no juegas, si no cuentas con minutos Tienes muy complicado jugar ese Mundial Por lo cual, por ahí puede ser que el Barça intente algo Porque el Barça hay que siempre tener muy claro Que no lo vende por algo deportivo Aunque a él se le pueda vender así para que él se quiera ir Si no, el Barça lo vende porque no le queda otra Lógicamente, un jugador del talento, de la calidad Que es indiscutible que tiene Frenkie de Jong con 24 años El Barça nunca lo vendería No lo vendería nunca, sino que seguiría apostando por él Estoy convencido de ello Pero hay que llegar a entender que no queda otra Que no queda otra Que o lo vendes O el Barça lo tiene muy difícil económicamente Muy complicado Van a intentar cerrar cosas Que si vender una parte del club Que si no sé qué Van a hacer cosas para intentar no vender tanto Pero es complicadísimo La venta de Frenkie de Jong Si se hace Que dicen que están muy cerca Es por necesidad Es porque económicamente estamos fatal No hay más No hay más Pero claro, él no se quiere ir Y si él no se quiere ir A ver qué hacemos A ver qué hacemos En fin El tema de Frenkie de Jong Que sigue muy caliente Que sigue ahí Que él no se quiere ir y tal Y parece complicado Que salga un jugador Que no se quiere ir En fin A mí me da pena Es un jugador que a mí me encanta Vamos a ver qué pasa con él Pero en fin Y esto va un poco Vinculado al tema de Carlos Soler Porque están informando Que tiene decidido esperar al Barcelona Carlos Soler tiene decidido esperar Al club azulgrana En caso de que salga Frenkie de Jong La delicada situación deportiva Y económica del Valencia Ahora frena su renovación El Valencia también está muy mal Y de momento su renovación está En stop Por eso el Barça Se plantea fichar a Carlos Soler Es un jugador que gusta mucho Es un jugador que interesa Es un jugador que gusta tanto al club Como a Xavi de Rondez Y que está ahí A la espera Y dice que tiene otras ofertas Que hay varios clubes interesados En ficharlo Pero que sabe Que es el elegido Para jugar en el Barcelona En caso de que se vaya Frenkie de Jong Si se va Frenkie de Jong El sustituto será Carlos Soler Porque podemos ficharlo Mucho más barato Y con una ficha Mucho más barata Que esa es otra Lo que cobra Frenkie de Jong Es una locura Y es de los que más cobra En el Barcelona O sea Es imprescindible Que un jugador así Salga Es una pena Pero es así Pues bien Carlos Soler Sería el sustituto Es decir Que es un jugador Que me gusta mucho Que es un jugador Muy polivalente Que es un jugador Muy bueno Que es muy joven Una gran misión de juego Tienen bastante llegada Y es un jugador Que a mí me gusta Y mucho Me gusta mucho Soler Yo creo que En el Barcelona Lo puede hacer muy bien Muy bien Creo que Por la manera de jugar Que tiene Por el fútbol combinativo Y tal Creo que en el Barça Encajaría Perfectamente Y es lo que dicen Que le está esperando Que ha decidido Esperar A el Barcelona Porque sabe Que si sale Frenkie de Jong Tendrá una oferta Encima de la mesa Y prefiere jugar En el Barcelona Que en otros equipos Que han venido A ver si lo fichan Así que vamos a ver Qué pasa Pero Carlos Soler Vinculado al futuro De Frenkie De Jong Si se va Soler podría ser Nuevo jugador Del Barcelona Hay que esperar Hay que esperar Y te vamos con Koulibaly El defensa del Nápoles Porque dicen Que el Barça Presentará una oferta Por el central En Italia Dan por hecha La salida del central Africano Y colocan A el Barça Como el equipo Más interesado En él Acaba contrato En el año 2023 Y como Fabián En el Nápoles No quiere que salga Completamente gratis En el Nápoles Quiere sacar Cierta cantidad Por él Sabiendo que termina Contrato en un año Y que parece que Koulibaly ha dicho Que no renueva Que no se quiere quedar Que quiere irse Por lo cual No les queda otra Que venderlo ahora Me parece que es un centralazo Tiene 30 años Es cierto Pero físicamente Es un portento Es una bestia Y creo que para 2 o 3 años Puede rendir al máximo nivel Se la ha visto Ya durante muchísimos años Que es uno de los mejores Que me parece Que es un central Infravalorado Que es muy bueno Y que sinceramente Yo lo ficharía Eso sí Están diciendo Que el Nápoles No lo va a dejar escapar Por menos de 25 millones de euros Entre 25 y 30 millones De euros Koulibaly Es un central Que dicen Que es el favorito De Xavi Hernández Que le gusta muchísimo Que es un central Que le impresionó Cuando se enfrentó A él Hace poco Que hizo dos partazos Contra el Barcelona Descomunal Yo creo que Koulibaly Sí que sería Un central Que daría un salto De calidad A esta defensa Yo creo que sí Yo creo que sí Que hay mucha gente Que dice No es que ya tiene Esta edad Repito Con 30 años Con el físico Que tiene Está demostrando Que hoy en día El fútbol Va un poco más allá Y que los futbolistas Cada vez aguantan más Si son profesionales Si se cuidan Pueden durar Mucho más tiempo En la élite Y es el caso De Koulibaly Que está físicamente Como un toro Que es un porcento físico Y que yo no tengo Ninguna duda De que si el Barça Lo puede fichar A un precio más o menos bueno Será un fichajazo A mí Desde luego Es un jugador Que me encanta Y que es un jugador Que firmaría Con los ojos cerrados Ahora bien Hay que esperar Hay que esperar Porque si el Nápoles Pone un precio muy alto El Barça No va a poder ficharlo El Barça Va a intentar ficharlo A un precio Un poco bajo O con un intercambio Vamos a ver que sucede Pero por lo menos Lo importante es Que el Nápoles Acepta que Se tiene que ir Así que en fin chicos Hasta aquí Estas tres noticias Creo que tres temas interesantes El tema de Frenkie de Jong Que él no se quiere ir Que él no se plantea Dejar el fútbol Que Barcelona Que quiere seguir Ligado a Este equipo Y que quiere ser Un jugador importante Ahora bien Va a haber que negociar Con el jugador Y a ver que Y a ver que sucede El tema de Koulibaly Central que gusta mucho Que ya hay muchísimos rumores Desde hace tiempo Desde hace creo que Un año o dos El Barça está interesado En este jugador Y que ahora parece Que por fin Puede salir A un precio asumible Y a un precio Que el Barça Puede ir a por él Sin ninguna duda Y también el tema De Carlos Soler Que interesa A el Barcelona En caso de que se vaya Frenkie de Jong Ahora bien ¿Os gusta? ¿Os gusta que Carlos Soler Pueda venir? ¿Os convence? Si no ¿Qué pasará con Frenkie de Jong? ¿Creéis que lo mejor Es que salga? ¿O creéis que el Barça Tiene que buscar Alguna fórmula Como sea Para que no se vaya Este jugador Porque a mí Es verdad Que me da pena Que se vaya En fin chicos Dejadme todo En los comentarios Apoyad este vídeo Como siempre Hacéis con vuestro Enorme like Suscribiros a este canal Si todavía no lo estáis Ya somos 487.000 Suscriptores Muy cerquita Muy cerquita Muy cerquita De los 500.000 Y por supuesto Nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo ¡Gracias!